La formación continua es una deuda social para con los profesionales ingresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo quiero decir que algunas de las gestiones del campo, del espacio político plural al cual pertenecemos, tuvo aciertos y avanzó en este sentido, pero avanzó cuando, por ejemplo, eso hizo los doctorados retritos de la Universidad Nacional de Córdoba. Las políticas de formación continuas también tienen que atender a aquellas necesidades sociales que nos atraviesan como sociedad, como universidad y en el cual ahí compartimos. Es decir, promulgar la posibilidad de que los posgrados sean gratuitos para aquellos temas que tienen una gran injerencia en las problemáticas sociales, en el cual entre todos podamos establecer, eso es fundamental, las cuestiones de violencia de género, cualquier tipo de violencia, inseguridad, ambiente, en el cual también pueden haber aportes interdisciplinarios. Esas formaciones también tendrían que tener el carácter gratuito y permitir que los profesionales se integren a ese tipo de formación porque de ahí es donde pueden socialmente participar y colaborar en la solución de esos problemas.